Cuando preparo una cena así, no queda nada. En una sartén agregaré 5 patatas cortadas, agua hasta cubrir, una cucharadita de sal y dejaré cocinar por 15 minutos. Para esta receta también necesitaremos 200 gramos de jamón. Lo cortaré en trozos pequeños. Ahora voy a cortar una cebolla por la mitad y luego en rodajas muy finas. Luego añadiré aceite en una sartén, el jamón y saltearé bien. Disfruta y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego pondré la cebolla picada y seguiré salteando. Voy a reservar y hacer nuestra salsa. En una sartén agregaré 2 cucharadas de mantequilla y dejaré que se derrita. Pondré 2 cucharadas de harina de trigo y mezclaré. Ahora voy a ir añadiendo poco a poco 500 mililitros de leche para que no se nos haga grumos en la nata. Los sazonaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano y mezclaré por otros 5 minutos. Y nuestra crema blanca está lista. Voy a poner un cucharón en el fondo del plato. Añadiré las patatas y encima pondré el jamón cocido. Añadiré la nata blanca. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe me encantan las patatas. Por último añadiré el queso mozzarella rallado. Pondré este plato en el horno durante 30 minutos. Y nuestra receta de patatas en la plancha está lista. Mira lo deliciosa que está. Ahora corta un trozo y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.